¡Hey! ¿Qué tal y sean todos? Bienvenidos a un nuevo video de San SL, gente. Bienvenidos a todos aquí a este nuevo video que me han dado ganas de hacer un video así, colocando mi cámara aquí en este aro de luz que tengo, y empezar a hablar de cualquier cosa y de las novedades que se vienen probablemente en el canal, y todas mis intenciones que tengo para hacerles dentro de las próximas semanas, de qué va a pasar, por ejemplo, con el FS25 y todo eso que hacemos, obviamente, el canal dinámico de esa forma. Así que chicos, quería comentarles un poco de todo lo que ha pasado dentro de los últimos meses, porque no he subido casi nada de contenido, de los videos largos, no he subido ni siquiera un video, creo que hice un par de videos de tácticas personalizadas, pero más allá de eso no he subido mucho más, así que nada, quería empezar a hablar un poquito de todo lo que ha pasado dentro de este último tiempo, y nada, creo que el último video lo subí como en enero, febrero del 2024, hace ya hartos meses, estamos actualmente en septiembre, estamos a 8 de septiembre, son las 4.48 acá en Chile, y ¿por qué decidí de no hacer más videos? Básicamente, éramos un tema de fuerza mayor, porque me cambié de trabajo hace muy poco tiempo, entonces cuando uno se cambia de trabajo, por lo general siempre empieza como a adaptarse a ese nuevo ambiente, a aprender nuevas cosas, entender de los flujos y todo lo que conlleva el entrar a un nuevo trabajo. Entonces, me tomé ese tiempo para aprender a adaptarme y enchufarme bien dentro del equipo de trabajo y de las responsabilidades que tengo dentro de esa empresa, entonces fue un periodo, igual proceso duro, lento, y creo que ya estoy en el momento en el que empiezo a dominar los temas, y eso me permite a mí que también pueda ocupar el tiempo en hacer las cosas, ojalá más rápido, y también que no me voy a sobrecargar tanto mentalmente a la hora de que es grabar videos, porque como todos saben, yo he trabajado desde que tengo memoria, desde que tengo el canal, que me lo creé en el 2016, no he parado de trabajar formalmente, por ejemplo estuve trabajando en el call center, en la época del 2017-2018, después empecé a trabajar ya cuando me titulé de ingeniero de informática, empecé a trabajar full en eso, me cambié de empresa, después seguí escalando en esa empresa, señores, me cambié nuevamente de empresa, entonces no he tenido el tiempo y el 100% del tiempo para dedicarle por ejemplo al canal, siempre ha sido algo al cual me he dedicado, por ejemplo durante las tardes, o durante los fines de semana, o los días libres que tengo, entonces siempre como el tiempo libre que he tenido lo he querido dedicar obviamente al canal, y así es como ha ido creciendo, si la verdad el canal ha ido creciendo de a poquito, pero siempre con mucho esfuerzo, entonces volviendo al tema, me cambié de trabajo, está todo bien ahora, y también adicionalmente a ese trabajo que tengo formalmente, tengo otro trabajo también que estoy haciendo clases ya en la universidad, estoy haciendo clases a ingenieros en informática, y la verdad es que me ha ido bastante bien, entonces estoy teniendo dos empleos actualmente, y ha sido un proceso igual desgastante, pero a la vez súper enriquecedor, porque empiezo como a aprender de nuevas cosas, a aprender nuevas skills, y a pesar de todo he ido tomando bien las cosas, y creo que ha sido un aprendizaje súper bueno, pero a pesar de todo ha sido súper complejo el poder adaptarme aquí dentro del canal, poder llevarlo adelante, pero creo que ya en este momento estoy ya con el tiempo y con la motivación de ya poder hacer crecer el canal, incluso había dejado el gimnasio por seis meses, en febrero fue todo esto, enero y febrero no estuve, no estuve, por ejemplo, yendo al gimnasio, y ahora volví al gimnasio, entonces estoy haciendo mi día a día con los dos trabajos, más el gimnasio, y también ahora quiero dedicarle full a la creación de contenidos, que es lo que básicamente a mí me gusta muchísimo hacer, y ojalá en algún momento dedicarnos full a esto, entonces, ha sido un proceso súper complejo, pero súper enriquecedor, así que quería comentarlo con ustedes de todo esto que ha pasado, también me cambié de casa, ahora tenemos un nuevo setup, también dentro de este video les voy a hacer un mini tour de cómo quedó el setup actualmente, me cambié también hace ya seis meses, el trabajo full remoto, también hago clases de manera remota, entonces me dio la ventaja y la posibilidad de no vivir, por ejemplo, en Santiago de Chile, sino que vivir en una región, y eso también hizo que la calidad de vida mejorara así muchísimo. No es lo mismo vivir en Santiago que vivir, por ejemplo, en una región que la vida es un poco más, más calmada y todo eso, así que han habido muchos cambios, pero cambios para bien, la verdad, estoy contento con todos los avances que hemos tenido y nada que decir, así que súper bien, incluso yo vengo llegando al gimnasio, tengo todo el pelo ahí como sucio, así que de ahí yo llegué y simplemente grabé, dije perfecto, tengo la motivación, tengo que aprovechar este momento y puse la cámara y me empecé a hablar de, quise hablar de esto, así que ha sido súper, súper, de mucho esfuerzo todo este tiempo, pero al fin y al cabo es lo que uno tiene que hacer para poder progresar en la vida y todo eso, así que fueron meses difíciles, pero ya estamos aquí agarrando vuelos, la motivación mental creo que ya tenemos a tope, así que aprovechar esos impulsos mentales para poder seguir progresando y ojalá poder crear más contenido que es lo que a mí me gusta muchísimo hacer, así que nada, les voy a hacer un mini tour por acá, les voy a mostrar mi guitarra también, tengo toda la guitarra ahora acá y también les voy a mostrar ojalá como quedó todo el setup acá, no le puse tantas luces y todo eso, quise hacerlo un poquito más tranqui, así que nada, antes de mostrar obviamente el mini tour por esta habitación, como queramos llamarle, quería avisarle a todos de que voy a empezar nuevamente a crear contenido de FC25, específicamente juegos de fútbol, que es lo que hemos estado haciendo dentro de los últimos años dentro del canal y nada, tenemos poquito seguido a pesar de todo, pero siempre voy a estar aquí tratando de darlo todo aquí para que sea necesario, ojalá llegue a los 100.000 suscriptores dentro de algún momento, no sé si para el 2030, 2060, igual ha crecido lento el canal, pero es justamente por el tema que les digo, de que nunca le pude dedicar el 100% de mi tiempo a la creación de contenido, sino que siempre fue algo secundario, entonces en resumen, yo hacía el contenido y arriesgaba horas de sueño para poder crear contenido, entonces es un trabajo tremendo para detrás, porque grabar un video te lleva n cantidad de tiempo, editar un video te lleva n cantidad de videos, crear una miniatura también lleva mucho tiempo, ahora por suerte mi polola me está ayudando mucho en crear la miniatura y me apoya muchísimo en temas de creación de contenido, así que ha sido un tremendo aporte y así también como en todo ámbito, así que full agradecido también y que te apoyen también en esta locura de la creación de contenido, que al fin y al cabo mucha gente lo ve como si fuese alguien perdiendo tiempo, pero si a uno le apasiona y le gusta lo que hace, sirve obviamente para entretenerse, desestresarse mentalmente y obviamente ver si llega a progresar todo esto, pero es lo de menos, yo ocupo todo esto para dejar mi mente el estrés de lado y empezar como a crear contenido desde cero y eso es lo que a uno le gusta mucho en este mundo que es de la creación de contenido, así que volveremos sin más preámbulos al canal, le vamos a dar full contenido, lo más probable es que le haga un modo carrera dentro de estas semanas ya con FCA24 para cerrar FCA24 y también para empezar a subir contenido poco a poco porque es común de que cuando uno deja de subir videos por un largo tiempo el algoritmo te castiga, entonces es muy probable que este video y que este instante no lo vea mucha gente, lo vea muy pocas personas debido a que no lo va a recomendar a todas las personas que creo yo que podría recomendar, pero netamente porque uno no sube videos, entonces como me podría castigar eventualmente el algoritmo de YouTube, he decidido crear una N cantidad de videos hasta que empiece a reconocer que hola estoy activo y voy a empezar a subir videos lo más seguido posible, así que volveremos con todo, estamos en septiembre, mes movido para FCA24 o FCA25 y ya que viene aquí a la vuelta de la esquina salen dos semanas más, así que dejo pasadito el mensaje de que vamos a volver con todo aquel contenido así que nada, para que se queden aquí dentro del canal y también que aprecen el esfuerzo que les voy a hacer también porque obviamente sigo trabajando en mi trabajo formal de 40 horas semanales, sigo trabajando también en las clases los días sábados, que estoy desde las 8 y media hasta las 3 de la tarde haciendo clases y también yendo al gimnasio y todo ese tiempo que le dábamos full para poder seguir y progresando en todo, así que nada, les voy a hacer el mini tour también por la habitación, así que vamos allá chicos, aquí está entonces el setup, aquí justamente estaba grabando ahora, esto lo voy a mover un poquito más para el lado porque ya no lo voy a utilizar dentro de este video, así que lo voy a dejar por aquí y voy a apagar también la luz y nada, me ha ayudado muchísimo esto para poder crear contenido y está interesante y también les quería mostrar un poquito del setup que tengo, que no está muy ordenado que digamos pero tengo una cantidad de cables tremendos, pero es parte de, pero bueno, aquí estoy con mi amplificador acá dejo también pasado el mensaje de que tengo un canal de YouTube nuevo que también es para hacer covers de canciones de metal, de rock, así que les voy a dejar por aquí o por acá, no sé por dónde algún enlace para que puedan unirse las personas y puedan suscribirse quizás a ese canal a los que les guste el rock, el metal, el pop rock, no sé, lo que quieran llamarle por el estilo pero acá tengo este amplificador, también me lo regaló hoy por hora con un amigo y está súper bueno, tiene todos estos efectos, así que me ha gustado muchísimo acá tiene una entrada USB y yo con esta entrada USB, lo conecto al computador y a partir de eso hago mis videos de covers así que es súper bueno por ahí también tengo mi típico gabinete que lo llevo teniendo hace bastantes años yo creo que lo voy a cambiar dentro de muy poco y acá están mis típicas dos pantallas con el teclado, la Play 5, aquí es donde grabo los juegos del FC24, los FIFA, con esta capturadora que tengo aquí que me ha acompañado ya por 6 años así que gran parte del canal ha pasado por esta capturadora de video así que muy contento con todo el uso que se le ha dado tengo las dos pantallas, tengo mi notebook con el cual hago las clases tengo mis audífonos también, que mis audífonos también los llevo a tener de hace mucho tiempo atrás tengo unos pantallas también que son esos que se ven aquí, ese de ahí y tengo otro por acá también que está súper bueno tengo una pizarra aquí para acordarme de tareas del día a día tengo muchos libros también que yo tengo por acá tengo un set de Mario con un browser, tengo unos juegos de Play tengo recuerdos también de nuestro viaje a Europa a Brasil también, tengo muchos libros principalmente libros de finanzas que me han ayudado muchísimo a tomar buenas decisiones financieras también tengo más recuerdos ahí de Francia tengo estos libros de Assassin's Creed, The League of Legends tengo algunos recuerdos de España, de Pisa, de Italia, de Barcelona, de Suiza ese me gustó muchísimo cuando estuve en Suiza y también tengo más libros por acá Recuerdos de Punta del Este y de Mucios y todos esos libros que me gusta mucho leer también eso con respecto a esto ¿qué más les puedo mostrar? voy a hacerle la vista de 0.5 acá tengo todas mis guitarras también tengo una guitarra de 7 cuerdas una Chester súper buena de 7 cuerdas ahí recomiendo mucho esta guitarra es Datofreak, me la habían robado y logré recuperarla si quieren que les cueste esa historia obviamente déjenme un comentario y puedo hacer algún video hablando de eso, un TikTok, no sé tengo esta guitarra también que me la regaló mi parola es una Leti de 256 está súper buena me gustó muchísimo me la regaló hace como como una semana unos días atrás guitarras, acústica, otra guitarra y tengo ese maletín con pedales de guitarra y nada, básicamente es eso lo que tengo en la pieza tengo la puerta y tengo un televisor ahí para ver cosas partidos, fútbol o simplemente conectarla para hacer no sé, ver cualquier cosa tengo un modelecito por ahí abajo tengo este este purificador de aire y eso es todo ahí la puerta está un poquito rota porque esta pieza fue remodelada para mí y quedó un poquito roto ese detalle por ahí pero pero es lo de menos ahí no pasa nada he decidido dejarlo así nomás pero eso es todo chicos no es mucho pero este es mi centro de trabajo de estudios y de todo eso así que súper contento con el espacio que tengo aquí para poder desempeñar las labores del día a día para crear contenido y hacer lo que sea para para seguir avanzando obviamente así que este es mi humilde mi humilde setup se ven muchos cables tengo un poquito desordenado pero pero un trabajo humilde al menos me siento ahí súper cómodo con con todo lo que tengo por aquí así que para terminar el video nada más invitarlo a suscribirse si es que son nuevos aquí en el canal y están viendo este video por mera y pura curiosidad invitarlo a suscribirse a darle like al videíto a comentarlo y y no sé darme propuestas de qué quieren ver en el canal qué es lo que quieren que veamos en los próximos días no sé aquí todas las opiniones son súper varias pero eso estoy creando contenido por todos lados la creación de contenido yo creo que no lo voy a dejar nunca en mi vida es algo que voy a estar haciendo yo creo que hasta hasta que pueda hasta cuando no tenga más más energía no sé así que invitarlo a todos en eso y también a les voy a dar la recomendación de que me sigan en este canal de música que tengo de Guitar Scrollers que es un canal también para desestresarse para hacer cosas nuevas y es un canal que me ha ayudado muchísimo también para llevar el día a día y para relajar la mente que es algo que es súper importante en el día a día porque si no uno se termina volviendo loco así que nada no sé cuánto va a quedar el video quizás dure 15 minutos 10 minutos no sé cuánto llevamos porque he tenido que detener el video para hacer las tomas frontales las tomas verticales no sé pero eso se me está cansando mierda se me está cansando el brazo y de ahí se aquí mucho ejercicio con los brazos lo tengo cansadísimo incluso lo estoy agarrando con el brazo y por eso se me cayó ahora pero nada agradecido totalmente me voy a ir a bañar la hora o no sé si me bañen no yo creo que me va a bañar así que eso chicos estoy muy contento por haber vuelto a las pistas no voy a dejar este canal de lado canal con muchas horas de esfuerzo mucho contenido la verdad que todo lo que hemos hecho en el canal tiene horas de trabajo por el trabajo no dice este tipo que se vaya a chambear ya chambeo tengo dos trabajos hago mil cosas en el día a día esto lo ocupo de hobby pero el trabajo que hay detrás del canal ha sido tremendo así que no lo voy a dejarle de lado y nunca creo que me voy a retirar de me retiraré de YouTube o de la creación de contenido así que tengame por seguro voy a seguir con eso y tengo muchísimas cosas que contar yo creo que haría el video más largo porque de verdad que hay muchas cosas más que que podría estar diciendo pero el video va a terminar durando dos horas así que hablemos de a poco si alguien quiere que siga haciendo este mini vlogs y hablar de este tipo de cosas también déjenlo en los comentarios quizás me haga un TikTok o tengo un TikTok ahí en el que podría hablar de este tipo de cosas tengo el TikTok de Nazi CL pero no creo que ese lo voy a enfocar solamente en hablar de fútbol pero si quiero hablar del día a día voy a ocupar quizás el TikTok de Tito Shelby para hablar de eso sí no voy a hablar de todo porque son muchos temas así que voy a dejar el video hasta aquí nomás chicos así que cualquier cosita están las redes sociales aquí bajito están los comentarios de YouTube si pueden darle like al video también se los agradecería muchísimo si se pueden suscribir si quieren nuevo aquí y quieren estar presente en todo lo que hay por dentro del canal también lo invito a suscribirse y que sigamos compartiendo juntos así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video yo solo se salve al lado chau 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 ¡Suscríbete!